Junto a Quilato de Jason, el tema Palabras. 11.35 minutos, tenemos el gusto, el honor de tener aquí en el estudio a Yaisa Montes. Yaisa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, café. ¿Cómo estás? Pero muy bien, agradecidos de que hayas podido venir. Si bien el show del cual vamos a hablar no va a salir mañana, se suspendió por el tema de la cuestión climática. Exactamente. Pero bueno, la idea era poder charlar con vos y que nos cuentes un poquito en qué andás haciendo. Sé que estás grabando, que estás trabajando en un material. Contanos un poquito sobre eso. ¿En qué momento de la vida te encontramos hoy aquí en el estudio de Radio Provincial? Bueno, gracias por la invitación. En principio, hace rato venimos hablando a ver cuándo sucede. Exacto. Y bueno, por suerte se dio. Así que gracias por el espacio, por empezar. ¿Y en qué ando con la música? Bien, es mi compañera, así que siempre estoy trabajando con ella, como lidiando con sus cosas copadas y sus cosas no tan copadas como los procesos son muy... Tienen altibajos. Vengo de una etapa bastante intensa de grabar. Terminamos ya, por suerte, el proceso de mezcla y de mastering de las canciones que vendrían a ser de... Mi primer disco sería, formato EP, digamos. Canciones como dentro del concepto disco. Así que ahora entrando como más a la etapa de difusión, aprendiendo un poco cómo se trabaja eso. Bastante independiente y autogestivo, pero a la vez incorporando herramientas nuevas de la industria musical, digamos. Las plataformas de distribución, todo lo que tiene que ver con el content ID, incorporando esa data que como músicos por ahí no la tenemos y que a la hora de gestionar empiezan a aparecer. Así que ahora estoy en esa etapa más de distribución. Vos siempre fuiste solista, ¿no? O sea, o formaste parte de bandas en algún momento. Tuve formaciones de banda, pero más bandas como soporte, digamos, en cuanto a mi proyecto. Pero allá Isamonte, digamos, siempre fue... Fui más solista que otra. Participé de proyectos banda, pero en esas situaciones yo me incorporaba a las bandas. O sea, yo me sumaba a... Generalmente era por el puro disfrute de encontrarme con otros músicos y... Claro, como colaborar con alguien, ¿no? O sea, dentro de una colaboración. Eso. Fui corista de varias bandas, digamos. Ah, mira. En los principios tuve una especie de... Formamos una especie de banda con Jonathan, con Indigo, que fue como el primer germen de lo que era tener una banda que tenía 18 años, por ahí. Tuvimos una banda que se llamaba Sesionistas, que llegamos a tocar una vez en ese formato. Tocamos varias veces en realidad en ese formato. Se fue modificando, pero... Eso fue como el primer germen banda y después... Todo lo que tenía que ver con mi proyecto fue más solista, más acústico, hacia ese lado. Vos componés tus canciones, también haces versiones. Sí. Compongo, me encanta componer. Un poco lo que me metió en la música fue eso. Como se fue tornando más serio a medida que iba escribiendo y teniendo ganas de que eso sonara en una canción. Me fui dando cuenta que era cada vez más serio lo que tenía con la música en ese proceso de componer. Y también sí me llega como el interés y la pasión de cantar, cantando canciones covers, digamos. De artistas que me gustan, que me inspiran, que por ahí encontraba en sus canciones ideas que me identificaban y las aprendía y las tocaba. Pero además has hecho versiones de grupos locales también, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Eso fue en un principio lo que me motivaba mucho. Como me pasaba que escuchaba... En un principio me pasó con Ceci, fue así. Ceci Moya fue como un flechazo, así, a primera oída, digamos. Tenía un amigo con el que estudiábamos música no verá que tenía el disco de ella, de Nuestra Señora de la Humedad. Y en ese tiempo yo venía a Posadas, estudiaba no verá y cuando venía a Posadas usaba el auto de mi papá, ¿no? Y el auto de mi viejo tenía para poner discos. Entonces el disco que tenía era Nuestra Señora de la Humedad. Y ahí fue como mi primer flechazo. Dije, no puede ser, ¿cómo no conozco a esta persona que es de acá? Y así fue que me fui aprendiendo algunas canciones de Ceci. Y después cuando había juntadas, reuniones, me salía siempre una canción de ella que amo. Creo que la primera que canté fue La Gota, que era una canción preciosa. Después Azul, también así como canciones que me interpelaban. Y me fue copando la idea de compartirle a otras personas canciones de personas de acá, digamos, que por ahí tampoco conocían, que yo tampoco conocía y no hubiese conocido si no hubiese sido por ese disco, digamos. O sea, qué bueno, como un rescate, ¿no? De esas gemas que hay ahí, por ahí, perdidas. Y muchas veces cuando se hacen versiones, se hacen versiones de canciones reconocidas, artistas en un mercado más grande. Y sin embargo acá había como esta propuesta reinteresante de buscar en contemporáneos o en gente por ahí mayor, pero que forme parte del universo misionero o de la región, ¿no? Siempre me motivó eso. Me fui dando cuenta después, digamos, con el tiempo que había algo ahí que me atrapaba. También me pasó con Los Zampuretes, una banda acá que tuve el placer de cantar con ellos bastante tiempo, de ser su corista, digamos. Y los pibes también como súper ricos musicalmente. Era muy diversa la música que hacían, entonces me atrapaba un montón eso. Como decir, esta música yo no escucho en otro lado, o sea, no hay nada con qué compararlo, digamos. Y eso también me fue llevando a cantarlas yo también esas canciones en otros lugares. Y también eso fue parte como de abrirme un camino musical, como encontrar una cosa que me identificaba que no tiene que ver por ahí con el mainstream o la cosa popular, que es la música que estamos acostumbrados a escuchar en los medios, en las radios, en las plataformas. Claro, lo que se escucha. Yaisa, tenés la guitarra ahí, va a sonar. Va a sonar, sí. ¿Qué vamos a escuchar, por ejemplo, como para comenzar? Puedo tocarles Arbolito. Dale, que aparte es muy loco, porque yo estuve buscando grabaciones. Hay algo con Wayne Machine, una colaboración ahí, con Wayne Machine muy linda. Algo con Huerto también. Y encontré el Arbolito este. Y te estaba por escribir para preguntarte si eras vos. O sea, porque te buscaba. Claro, y yo la voz la reconocía. Pero a ver, no sé, la cosa que me da la pata. Es un cancionero federal, allí se hizo esa canción. Y de hecho es la que puse en el reel para promocionar este programa, ¿no? Es esa, es esta canción. Qué bueno, tuve la oportunidad de ir a producirla a Buenos Aires dentro del programa este, que es Cancionero Federal. Y se transformó, digamos, que eso está buenísimo. Hermosa, hermosos los arreglos, las sonoridades que tiene esa canción. Increíble. Así que bueno, puedo compartirles Arbolito. Voy a dejar que me enrede, me lleve. Y si me sabe llevar, canto esta necesidad para soportar esta levedad. Como era cuando no tenía nada, había que inventar. Pero los bosques, para el quilombo natural. Todo lo que invento, el tiempo lo nufla. Y así se me va, así se me va. Hay hombre que en tu soledad, antes tan en el monte y hoy en la ciudad, hay que mirarse para ver. Si no ves que no alcanzan las horas del día para salgar toda esa porquería, antes de que amanezca el día, este capullo se vuelva a poesía. Si en el occidente fue condenado a ser esclavo, a la luz de la frente, tirando para un costado loco está salado. Si en el occidente fue condenado a ser esclavo, y así se me va, 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 así se me va. Dale mírate para ver, dale mírate para ver, dale mírate para ver, hay que mirar. Voy a dejar que me enrede, me lleve y si me sabe llevar, que canto esta necesidad para soportar esta levedad, como era cuando no tenía nada, había que inventar. Y esto me lleva a lo que hablamos antes y tiene que ver con esto. O sea, vos como solista con la guitarra tenés que resolver la canción con guitarra y vos. Y después cuando trabajás con banda o trabajás con colaboraciones, metés otras sonoridades. ¿Qué es lo que elegís, digamos, cuando llega el momento? O sea, la canción cruda, la canción desnuda... Es esta. Es esta, ¿no? Y cómo te llevas con las otras cosas, con las otras sonoridades y demás. Realmente este es el origen de todo y es como el lugar seguro y al que vuelvo cuando estoy tocando y de donde nace todo. Pero pareciera como que en mi cabeza hay otras cosas sonando a la vez. No sé cómo explicarlo. Es como una especie de idea o una nube ahí de referencias que aparecen. Y lo que encontré más práctico para materializar eso es trabajar en la computadora. Como... No es lo más práctico en sí, sino como es las herramientas que aparecen para resolverlas, ¿viste? Me encantaría tirar, tener un músico, un tecladista y decirle Che, acá que suene este do mayor siete, por favor. Pero no, generalmente no pasa eso. Entonces es el proceso a través de la compu. Uso mucho el ableton y me armo referencias ahí que son las que uso después para pasarle a los músicos cuando se arma una banda, por ejemplo, para tocar en vivo. O sea, de algún modo están las dos ideas. Está la idea de la guitarra y la voz y está la idea de la instrumentación, digamos. Y después hay un tercer momento que yo te he visto en vivo trabajando con loops y con grabaciones y algunas en vivo también directamente, ¿no? Sí. Es también parte de ese experimento de cómo ir desarrollando, digamos, la idea. Me interesa mucho a mí eso que pasa en el vivo. Es lo que más me gusta en realidad. Que a veces la sufro y a veces la disfruto y disfruto del mismo proceso de ponerme en ese desafío de algún modo. Que tiene que ver con ir produciendo en vivo la canción, digamos. Ir lupeando en vivo, decidir si esta parte se lupea hoy. Si bien hay una estructura... ¿Cuánto hay de improvisación ahí? Hay bastante, la verdad. Hay una estructura para poder improvisar, eso sí. Claro, claro. Hay una especie de orden en el que se... En este espacio se improvisa, digamos. Claro, claro. En este momento. Pero es... Yo disfruto mucho de eso. Es como lo que a veces me da esa especie de tranquilidad, de algún modo. Que al contrario me pasaba, o me pasa generalmente cuando hay una banda, que es en... En el tener una banda hay que tener un orden sí o sí, digamos. Y a mí lo mismo trabajar con pista. Como la pista es la que rige y vos tenés que seguirla, digamos. Claro. Tiene tiempos, las vueltas contadas, dónde entra, cuánto dura. Es otro trabajo, digamos. Disfruto de las dos cosas. ¿Trabajas con pistas también? Sí, trabajo con pistas. Es la forma de resolver a veces cuando no tengo músicos disponibles o es muy sobre la fecha. Y hay que resolverlo mañana, por ejemplo. Tengo las pistas armadas y voy guitarra y pista, o voz y pista también. Como esa posibilidad está. O sea que no tenés problema con las herramientas que te puede ofrecer. La tecnología, en este caso la tecnología ligada al sonido y a la música, a la hora de la presentación. Digamos, porque por ahí hay gente que dice, no, bueno, pero la pista o qué sé yo, sino que es un insumo en este caso. Sí, aprendí a verlo así también. Como antes decían, no, pista no, siempre suena mal. Pero no, la verdad es que hoy en día los niveles de producción que hay, el que uno pueda tener un estudio ya en su casa, te da esa posibilidad de que vos hasta puedas procesar tu voz en tu casa, o el tren en la pista y por el mismo programa sacás tu voz procesada ya con los efectos que van en la pista. Eso facilitó un poco todo. Así me sucedió en Brilla Sarita. ¿Brilla Sarita? Sí, Brilla Sarita. ¿Usabas Brilla? La última fecha fue así, salió bastante sobre la hora. Y lo resolví así. Amigo, necesito que me salgas de DJ hoy. Y fue Jonah conmigo y él disparó las pistas de la compu y procesó mi voz por la compu y tiramos todo desde ahí. Y se resolvió bastante bien. Fijate que en esta discusión del autotune y todo esto, ya se incorporó como un, diría, un instrumento más. Re. El uso del autotune, por ejemplo. Es, para mí yo creo que sí, es una herramienta re válida. Y ahí identifica un género, además. Exactamente. O sea, puede ser. Yaisa, ¿qué otro tema? ¿Tenés otro tema? ¿Tenés alguna? Te vamos a aprovechar ya que estás aquí en vivo, que estás con la guitarra. Se me desafina un toque por los cambios climáticos. Claro. El tema climático. Estamos con el tema climático. En posadas. Hay una cuestión mía de toc, pero si no te molesta no hay problema, que es el cable del auricular te queda adelante la guitarra. ¿Te molesta? Eh, no. Ah, bueno. Si no, está tocando ahí. Está casi calculado, tío. Es un problema virginiano mío, ¿no? Lo conozco, pero... Bien identificado que es virginiano. Claro, sí, sí, tal cual. Voy a tocar... Tristes, eso. Tristes. Tema tuyo. Tema mío. Tema mío. Ay, sí, tal cual. Tema mío. Mirada fija al mar Camina donde va mirando El aire que aplasta las voces Suenan tan cuerdas a ver El aire que aplasta las voces Que voy en este asiento Que fue de otro color Ya fue de otro, de otro No quiero escribir más nada Que todo lo que pasó al papel Se termina quemando Que salga lo que tenga que salir Que se va convirtiendo mi viento, mi tiempo En todo lo que tengo Ah, 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 ah Si es que a veces quisiera desaparecer del mapa Y volver donde yo nací Pero no es tan fácil Me achaca la duda No se saca esta pegada Como la ataque en solap La guitarra es mi capa A veces quisiera tener alas como un pájaro Y volar por donde estuvo Lautaro Y olvidar yo por un tiempo Que la mitad de mi familia está muy lejos Hay días en que me quejo Días en que estoy repiola Hay días en que me río Hasta de lo que me agobia Ay, comadre Lola Si usted supiera Lo que es estarse dividida No saber cuál es su zona La tierra, la chola Como un ratón sin cola Mi mamá me hablaba A mí de los guaraní Por allá bien lejos Donde yo nací Donde yo crecí Somos hijos de la rosa De los vientos Somos hijos de la rosa De él Somos hijos de la rosa De los vientos Somos hijos de él No quiero escribir más nada Que todo lo que pasó en papel Se termina quemando Que salga lo que tenga que salir Que se va convirtiendo En todo lo que tengo Todo lo que tengo En todo lo que tengo Y en todo lo que tengo Y en todo lo que tengo Y en todo lo que tengo triste el tema. Siempre incorporás algo de rapeo, digamos, ¿no? Como parte ya de tu estilo sería o de tu forma de componer. Sí, me atrae mucho. Es como una cosa en la que me sumerjo y me salió mucho de escribir. ¿Es escrito, es previo o puede salir en la impro también? Es escrito la mayoría de las veces, es escrito. Me ha pasado en otras situaciones que es un poco, un poco se improvisa en el medio, dependiendo de los lugares donde esté a veces, donde esté cantando, lo que esté sucediendo, que aparece una parte improvisada, pero lo mismo, como hay una estructura siempre. Sí, la mayoría son escritas, son súper reflexivos los rapeos, digamos, no son como del freestyle, son bastante ideas, bastante armadas. Claro, o sea, tienen un concepto previo, digamos, ¿no? Una idea previa que la organiza. Que en general también el freestyle pasa, pero por ahí están como más atentos a la cuestión de lo que dice el otro. Claro. Y demás, ¿no? Re, sí bastante, bastante fan a eso. O sea, consumo, consumo bastante rap, más en canción antes y los últimos cuatro, cinco años las batallas se volvieron como una cosa súper viral y consumo bastante, conozco a los personajes y tal. Bien. Yaisa, bueno, contanos cuándo va a salir esto que estuviste grabando, dónde se va a poder escuchar. No tengo certeza de cuándo va a salir, por esto que he contado hoy, como va, estoy conociendo cómo funciona el universo de distribuidoras. Ya está subida la música, más hay una especie de tiempo que tienen para probar o revisar las cosas que subís, que es estimativo. En teoría, este mes ya debería estar subida, o sea, ya debería ser público. Claro, vos lo subiste a Spotify y a las plataformas de streaming, digamos. Spotify, claro, Deezer, Apple, YouTube, son las que conozco, que seleccioné para que se distribuyan, digamos. Bien. Pero no tengo certeza de la fecha. Y ellos no te dicen cuándo sale. No, porque es una aplicación, digamos, es una página en la que vos te logeas, cargas la información y te dan una especie de periodo que pueden ser entre tres y siete semanas. Claro. Es estimativo. Que supongo el chequeo de derechos de autor y todo esto, ¿no? Exactamente. En general los estrenos son viernes. Sí, es verdad. Los viernes donde salen. Para fin de semana. Y esto va a salir en tu misma, o sea, vos, cuando uno busca en Spotify Yaisa Montes, aparece Yaisa Montes, Arbolito. Ajá. Eso va a salir en la misma página o va a salir? En la misma. En el mismo perfil, claro. Exacto. Bien. Digo como para la gente que quiera buscar y pueda encontrarlo, ¿no? O sea, a veces se hace difícil porque... Y a veces hay varios perfiles de un mismo artista con distintas versiones. Tenemos ahí, vamos a decir, la sacamos a Claudia Puyo, que sacó hace poco un nuevo material y ella tiene como dos perfiles. Uno con una discografía antigua y otra con este material nuevo. Yaisa, ¿y lo de al caer el sol se reprogramó para otra fecha? En teoría es el fin de semana que viene. Bien. Si no, por cuestiones climáticas es el fin de semana que viene. O sea, se va posponiendo para el domingo siguiente, digamos. Bien. Y lo aviso todo en las redes, lo que sepa voy compartiendo. Claro, eso te iba a preguntar. Tus redes sociales o tu página web donde la gente puede informarse de tus actividades. ¿Cuál es? En Instagram me pueden buscar como Yaisa Montes y ahí en el perfil, en la biografía hay varios links. O sea, hay un Linktree, en el Linktree hay varios perfiles para varias páginas. Vamos a estar atentos entonces a tu música para difundirla aquí. La música que pasamos en este programa es casi la mayoría música de misiones o música de misioneros o gente que ha transitado esta tierra o ha caminado o ha respirado este aire. Bueno, esa es la idea y bueno, vos estás entre ellas así en las que pasamos. Muchas gracias. Gracias, Yaisa, por haber venido. Bueno, por favor, un placer. Gracias a vos. Ahí estaba Yaisa Montes, aquí en Cultura en Movimiento 1159. Ya nos queda muy poquito tiempo. Saludo al equipo de trabajo de este programa que hace posible que nosotros hagamos...